físicamente como anuel o sea como anuel es realmente entonces para eso lo que vamos a hacer es vamos a hacer un apartado y vamos a hacer unas entradas hasta acá si les ven y vamos a agarrar nuestro cabello ok y vamos a agarrar nuestro cabello y vamos a hacer esto de aquí si una vez que hacemos esto vamos a agarrar la máquina y vamos a todo esto lo vamos a quitar porque yo quiero andar igualito anuel no no que hay que no me parezco anuel no no yo quiero andar igual y titito anuel claro que sí así nomás parezco muñeca despintada muñeca vieja pero no ustedes no saben que yo me voy a parecer anuel ahorita un ratito más ahí está ya tengo mi primer lado de anuel para todos esos que me están criticando odienme más su odio alimenta mi ego bebecita alístate bebecita que a la noche voy para ti voy corriendo para ti no no diga más nada bebecita aquí tenemos bebecita anuel esto es por ti anuel soy tu fan número uno mira tus mismas entradas anuel aquí las tengo papi mira papi ya tú sabes papi ahora si después de marcar sus entradas van a ser su pelo para abajo si bola de macuarros bola de nacos toda la gente naca que no se no trae que traen el corte de anuel no no traen el corte de anuel este es el corte de anuel miren berraco berraco gilipollas a eso lo dicen los españoles como dicen los puertorriqueños mamarracho huevón sana vagana ahora si tenemos nuestro corte de anuel eh nomás toda la gente que sudaba que no iba a salir el corte de anuel aquí lo tengo mendigos tacuaches envidiosos toda la gente envidiosa que me envidia ya sé su envidia alimenta mi ego ay dios santo que guapo me veo hijo hace para allá hijo ya tú sabes papi hasta ya comienzo a hablar estilo puertorriqueño papi ya tú sabes aquí lo tenemos ya papi 445 papi y hacemos corte de anuel papi ahí lo tenemos pa a ver ahora vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba a ver si se quedó el de anuel ahhh si es el de anuel miren ahhh jajajajajajajajajaja